¿Cómo abordarías el problema? ¿Cómo abordarías emergentes para encontrar estas políticas? No hablo de Corea, que está creciendo, de China, de la India, no. Sudáfrica, que es un caso mucho más complejo. Está creciendo ya al 6%. ¿Cuál es el promedio de crecimiento de América Latina? ¿El 7%? No, el promedio de América Latina todavía ha estado por abajo del 6%. América Latina ha crecido menos que África en los últimos 5 años. Pero digo, México está creciendo más bajo que América Latina. Y México muy por abajo. Panamá está creciendo a más del 10%, Brasil a más del 6%, Perú a más del 8%, Argentina a más del 7%. Entonces, ¿qué está pasando en México? ¿Qué podemos hacer? Ni crecimiento, ni distribución. Estamos en el peor de los mundos. Bueno, déjame hacer algunos comentarios, porque yo creo que ya a estas alturas... La gente quiere que le digamos qué hacer. Primero que nada, yo creo que en este país necesitamos definitivamente sentarnos de una manera verdaderamente participativa a pensar en el largo plazo y a plantear, como están planteando muchos de estos países que están teniendo éxito, una estrategia de crecimiento más acelerado, pero que sea un crecimiento incluyente, que sea un crecimiento compartido y sustentable. Este tipo de estrategias, la misma Sudáfrica, por ejemplo, tiene actualmente su estrategia de desarrollo acelerado y compartido. Y si vemos el caso de China, de la India, que están teniendo tanto éxito, tienen estas visiones de largo plazo. A mí me tocó escuchar sus planteamientos. Hace 20 años el caso de China, 25 años, y escucharlos después hace 10 o 15 el caso de la India. Pero yo creo que, y claro, hay distintos esquemas. Hay esquemas más autoritarios, como es el caso chino, hay esquemas mucho más democráticos, como es el caso de la India, con todos sus asegúnes. Con sus asegúnes. Pero todo el mundo está pensando en esto. Todo el mundo está convencido de que el consenso de Washington ya dio de sí, no llegó a funcionar, y que son precisamente los países que están teniendo más éxito actualmente en su crecimiento. Ya palmó el consenso de Washington. Para el público, consenso de Washington no es un papel que firmaron. Es la coincidencia de un conjunto de políticas públicas de exportación acordada por los organismos financieros y monetarios internacionales. Ya se acabó. ¿Y por qué México sigue insistiendo en el consenso de Washington? Bueno, a veces yo creo que nos quedamos un poco rezagados también en este terreno. Entonces, yo creo que tenemos que establecer un consenso nacional, un pacto para crecer, para crecer más rápido, con mayor inclusión social, con sustentabilidad. Segundo, necesitamos, como ya se decía y lo mencionaba también, Gerardo, tener políticas no solamente sectoriales, sino... En México llevamos muchos años sin tener una política real sobre ingresos, una política, es decir, y a partir del mercado interno, no nada más, y mercado internacional. Una política sobre empleo. Creo que es muy claro que se necesitan políticas industriales, políticas sectoriales de crecimiento. Las tienen. En todos estos países ya se quitaron las telarañas de decir que política industrial era una cosa así medio perversa. Aquí decían que lo mejor política industrial era no tenerla. Bueno, nada más hay que ver todos estos países que estoy mencionando, asiáticos, todo lo que está creciendo rápidamente, como tienen políticas industriales de competitividad, de innovación, etc. Luego están todos estos ámbitos de la política social, ¿verdad? Necesitamos reconstruir toda nuestra política educativa, de salud, etc., de vivienda, pero necesitamos ciertamente, yo diría, tener políticas, que esto es un poco más complejo, que permita precisamente promover la inclusión, la equidad social. Existen algunas, indudablemente, y en los últimos años, la continuidad de los programas que fueron de solidaridad hasta oportunidades, han ido para combatir la pobreza, pero no están permitiendo romper el círculo vicioso de la pobreza. Y este es realmente el gran reto, el gran reto por delante. Finalmente, yo diría, lo que está muy claro, y volvería a algo que se planteó aquí al principio, es que no es posible tener una política de largo claso con inclusión, no solamente si no hay crecimiento, sino si no hay los recursos fiscales necesarios. Y esos recursos también van ligados a las necesidades de los programas sociales. Y creo que ahí seguimos teniendo un rezago, porque aún en América Latina, Brasil tiene una captación fiscal que es de 33 puntos del PIB. Y nosotros tenemos el 11 más petróleo, más petróleo, y donde ese 8% del petróleo se nos está acabando, se nos va a terminar, si no actuamos muy rápidamente. Entonces, reforma fiscal es lo fundamental para ti, para Clara, para ti. A ver, yo recuperaría una parte que a mí me parece importante del concepto de cohesión social y que tiene que ver cómo construyes políticas de Estado, y que deriva también, por ejemplo, de la experiencia de Sudáfrica. Sudáfrica de un conflicto tan fuerte como fue el conflicto del apartheid, realiza su cambio e instala una serie de mecanismos de diálogo social en donde se sientan los diversos a ver qué hacer en materia de industria, qué hacer en materia de energéticos, qué hacer en materia de educación, pero se sentaron los que estaban en conflicto a construir una nueva opción para el desarrollo de largo plazo de Sudáfrica. A mí eso me parece importantísimo. Y Sudáfrica al final constituyó su Consejo Económico y Social también. Entonces, en México estamos yendo exactamente para atrás. O sea, los temas de participación se están guardando en el clóset. Y lo quiero decir así con toda claridad. No aprobaron referéndum, no aprobaron plebiscito, no aprobaron Consejo Económico y Social y no aprobaron ley de participación. No hay mecanismos de democracia directa, excepto en algunos estados. Y al contrario, los mecanismos de diálogo en materia de política pública están echándose para atrás. Están solamente dialogando con la gente que ellos consideran que son exactamente iguales a la visión que ellos tienen. O sea, a mí me parece que hay una ruptura del diálogo, no solamente con los partidos de oposición, inclusive sectores de la sociedad que estamos tratando de incidir y de aportar a la construcción de una política de Estado, resulta que ya ni tenemos mecanismos de interlocución. Se han roto los mecanismos de interlocución, no hay participación ciudadana de ningún tipo y hay un embate, por ejemplo, a lo que hemos estado llamando sociedad civil y a lo que hemos tratado de construir como sociedad civil, que en el caso europeo fue muy importante para la reconstrucción europea. Antes de pasar la palabra, este es un tema de hoy, por eso voy a insistir. Hubo 6.000 propuestas para la reforma del Estado, de las cuales 5.800 de la sociedad civil. Se trabajó un año en el esquema del Consejo Económico y Social. Sin embargo, hay una resistencia del poder público, incluidos los partidos, no han empujado lo suficiente. Yo estoy tratando de convocar como presidente de la Asociación Nacional de Reforma del Estado a una reunión de balance. Yo no digo de denuncia, porque no es el tono, de qué es lo que pasó, por qué esta esclerosis. No hay democracia moderna que no equilibre lo representativo con lo participativo. No se trata de firmar un cheque en blanco al gobernador, al diputado, al presidente, aunque hayan sido electos democráticamente, que no siempre es cierto. Se trata de que el ciudadano esté constantemente participando. En el estudio del PNUD, la mayor conclusión fue que vivimos en América Latina una ciudadanía de baja intensidad. El autoritarismo ha hecho un ciudadano muy tenue. ¿Cómo verías tú este problema? Mira, yo lo vería como que es fundamental lo que tú dices, la construcción de la ciudadanía. Ese es el gran tema. Por muy diversos motivos, no existe. Y tomaría dos ideas para tratar de vincularlas como mi conclusión fundamental. Si vemos los casos de China, India, Chile, España, Corea del Sur, Irlanda, aún Brasil, vemos un común denominador, el pragmatismo. Es decir, romper la ortodoxia o usar la ortodoxia hasta cierto límite, para después diseñarse un futuro... La ortodoxia del Fondo Monetario Internacional. ...pragmático. Eso es fundamental. La del Fondo Monetario y cualquier ortodoxia. Cualquier otra. Yo creo que la realidad es más compleja y nos ha rebasado. Pero no es ni comunismo ni capitalismo. Ahora resulta que el muro de Berlín no enterró el socialismo. Ahora son combinaciones entre socialismo, colectivismo, capitalismo. Eso es la... Entiendo lo que dice el pragmatismo. Hay que combinar todo, nada está prohibido. Claro, ese es un punto. El otro punto es que esta necesidad de una mayor participación social tiene que tener un común denominador, a mi juicio, que no basta con las políticas públicas, sino el rescate del concepto de la dignidad de la persona humana. Entiendo perfecto que es muy debatible qué es la dignidad de la persona, pero digamos, hay mínimos consensos sobre lo que es la dignidad de un ser humano en un país como México, que pasa por el combate a la pobreza, a la discriminación, a la marginación, etc. Al tráfico de personas. Y en ese contexto, creo que es muy importante rescatar esa noción de que si empíricamente reconocemos a alguien como ser humano es depositario y titular de un conjunto de derechos fundamentales que van desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales, culturales y ambientales en los que el Estado debe protegerlo no sólo frente a la autoridad pública nacional e internacional, sino frente a los poderes fácticos, legales y ilegales. Bueno, para una palabra, porque se nos fue el tiempo, acaba de denunciarse que la Suprema Corte ya dijo que los derechos sociales no son exigibles, que son graduales, que si no se cumple la obligatoriedad de la educación primaria, pues algún día. ¿No crees, Clara, que la obligatoriedad, la exigibilidad de los derechos sociales es fundamental? ¿O se tienen o no se tienen? No, pero yo creo que sí están establecidos los compromisos a nivel internacional, que sí tiene que haber progresividad, que no puedes echarte para atrás, pero que tienes que fijar metas de ir avanzando clarísimas, pero que no puedes quitarle recursos a lo que ya avanzaste. Aquí estamos viendo ya, por ejemplo, un retroceso en materia de cobertura de la vacunación, que había sido un... Es que casi no hay nada en que no estamos en retroceso. En escolaridad secundaria, en primaria estamos estable, en preparatorios vamos a retrocesos, en vacunación, en mortalidad infantil. Sí, tienes avances en los índices de pobreza, pero en pobreza extrema. Por las remesas de los migrantes. Por las remesas y por cambio de actividades de las personas en el campo. Pero yo creo que el gran tema es entrar a exigibilidad y justiciabilidad de derechos. Así es. Exactamente. Yo creo que ese es el tema. Y ahí, por ejemplo, Argentina, Colombia, Perú, nos llevan, pero la delantera enorme. Estamos rezagadísimos en la incorporación de derechos humanos, en todos estos sentidos, en la legislación y en la práctica mexicana. Realmente es una vergüenza. Tú que lanzaste a la pelota en el minuto o dos que nos quedan. ¿No quisieras mandar un mensaje final? Bueno, yo creo que mi mensaje fundamental sería que definitivamente necesitamos despertar y pensar en que este país no va a poder subsistir si no actuamos en todos estos frentes económicos, sociales, y de cohesión y participación social. Por decir algo. Es decir, si vemos simplemente las cifras de lo que ha pasado en un país que había venido creciendo en términos de su desarrollo industrial, en los últimos años ha habido una caída de alrededor de cinco puntos del Producto Interno Bruto, en términos de la participación del sector industrial. Pero no nos hemos sustituido con nada. Es decir, lo que nos ha pasado es que hemos estado perdiendo mercado interno, hemos estado perdiendo mercados internacionales frente a la competencia de ahora sí, de los chinos, de los indios, de todos los demás. Bueno, y si no tenemos una viabilidad económica fundamental y pensamos en términos estratégicos de qué vamos a hacer para insertarnos eficazmente en la globalización, no la vamos a poder hacer. No la vamos a poder hacer. Y es causa y efecto, obviamente, con los elementos sociales que se están discutiendo. Vamos a tener que instalar aquí un Consejo Económico y Social permanente. Yo les quiero agradecer. Se trata realmente de tres personeras muy distinguidas de la vida de México, con un gran prestigio internacional. Les agradezco su contribución. Me siguen pidiendo de universidades, de centros de estudio, copias de estos programas. Quizá el mensaje haya quedado a medias. Hemos producido 103 programas hasta ahora. Hay ya un sistema según el cual, si alguien llega con un DVD, con un cassette virgen, le entregan una grabada del programa que quieran. ¿Cómo saber qué programa? Bueno, pueden ustedes dirigirse por internet a bitácora mexicana arroba yahoo.com.mx. Entonces, les mandaríamos la relación completa a los programas. Si lo quieren, con los participantes. Entonces, pedirían qué programas quieren. Y entonces, les daría una cita, de lunes a viernes, que sería en San Francisco número 12, Colonia del Valle, México, Distrito Federal. Sabemos que es un método no muy avanzado, pero son los recursos que tenemos. De veras hay mucha demanda, sobre todo los medios académicos. Ojalá y con esto podamos contribuir a medios alternativos de expresión. Es una forma de socializar las cosas. Y a mí me da mucho gusto que sigan pidiendo los programas, porque lo que decías es deseo de la población de participar en la solución de los problemas del país. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al teledutor. Gracias a todos. Gracias a todos.